Desde la Clínica del Pilar conversamos con el Dr. Carlos Germán Gimpelevich. Soy Carlos Germán Gimpelevich. Mi especialidad es obstetricia y ginecología y dentro de esta especialidad también me dedico a hacer ecografías. Hablemos entonces de esas ecografías. Bueno, la ecografía es un método de diagnóstico por imágenes. Que usa lo que se llama ultrasonido para poder detectar una imagen dentro del cuerpo humano o también se usa en veterinaria. Y en lo que respecta a mi especialidad es muy usado últimamente, exageradamente usado, a veces un poco exageradamente, para ver el feto y detectar problemas en el feto ver cómo está la salud del feto, cómo está el crecimiento del feto. Me decía fuera de cámara que son ecografías 5D. En pocas palabras, ¿en qué consisten y qué ventajas si tienes sobre las anteriores? La ecografía habitualmente es en dos dimensiones. O sea, el ancho y el alto faltaría la profundidad. Entonces, inicialmente fueron así las ecografías 2D. Después vino hace seguramente más o menos 20 años una ecografía que se llamaba 3D, supuestamente en tres dimensiones, en las que la computadora del aparato reproduce los cortes que se hacen normalmente con la ecografía 2D y lo convierte en una imagen como si fuera una foto. Hay que esperar unos segundos que aparezca la imagen. La 4D es, todavía hay, una mejora de la 3D en la que esos cortes no tardan segundos y no se los ve al instante. La 5D, la llamada 5D, que en realidad es una tridimensional, ve al feto como si fuera prácticamente una filmación, no en cortes, sino como una filmación, como que le estoy filmando, se ve las imágenes de lo que estoy tratando de ver, siempre y cuando haya un espacio entre la parte que quiero ver y el aparato. ¿Es un servicio que le ofrece exclusivamente a sus pacientes aquí en la clínica del Pilar? Sí, yo tengo el aparato, es mío, y en corrientes hay solamente dos de estas características, de este avance. Sí, para mis pacientes y para los que quieran lo de la clínica. ¿Qué días atiende en la clínica del Pilar? Atino todos los días de la mañana y de la tarde.